No quiera que tú vayas Si te acuerdas de mí La pena que te invade Sol se ha de convertir Fatalidad ya no existe Mi recuerdo será Resplandor en tus noches No quiera que tú vayas La escala musical Siempre te ha de cantar Todas esas cosas bellas Que a ti te han de gustar No quiera que tú vayas Si te acuerdas de mí La pena que te invade Sol se ha de convertir Fatalidad ya no existe Mi recuerdo será Resplandor en tus noches No quiera que tú vayas No quiera que tú vayas Si te acuerdas de mí Si te acuerdas de mí La pena que te invade Sol se ha de convertir Fatalidad ya no existe Mi recuerdo será Resplandor en tus noches No quiera que tú vayas No quiera que tú vayas No quiera que tú vayas La pena que tú vayas ys ¡Gracias!